No la llena, no la llena ¡Ey! ¡Acabo de ver eso, mi mundo! ¡Era, Saki, Ja! ¡Sangra, Morena! ¡A la primera, a la primera! Sacó una noche estrellada En una llena Quiero decirte, llamada Mis cosas bellas Tengo momento preciso Rómate el beso Que sé del pacto del amor Que hoy recomienzo Quiero decirte que te amo En ti ha perdido En ti ha perdido Con un año Pude contar En mi recuerdo No sé cuánto te quiero Alguna noche estrellada En una llena quiero vestirte a mi amada Mi pensamiento es en un momento preciso Todas las piensas es el pacto de amor De hoy me comienzo Quiero decirte que te amo Desde que digas de tu lugar Yo con la miña nunca me pude borrar De mi recuerdo Desde mi casa yo sé cuánto te quiero ¡Quieres! En este momento En una llena te quiero decir Decirte que te escondes Yo iré por aquí Y no quiero decirte a ella Y no quiero decirte a esta hora Quiero ser tu lobo Y no voy a mi lobo Y no quiero decirte a esta hora Y en plane A ver Ahí en una llena Ahí en una llena te quiero decirte a esta hora Quiero que sepa mi vida Quiero que sepa mi nena Yo seguiré besando Bajo la luna llena Quiero que sepa mi vida Quiero que sepa mi nena Yo seguiré besando Bajo la luna llena Luna llena Quiero decirte a esta hora Y no voy a decirte a esta hora Y no voy a ser tu lobo Y no voy a mi lobo Quiero que sepa mi vida Quiero que sepa mi nena Yo seguiré besando Bajo la luna llena Quiero que sepa mi vida Quiero que sepa mi nena Yo seguiré besando Bajo la luna llena Luna llena, tú eres la luna llena La luna llena, la luna llena Luna llena, la luna llena Luna llena, tú eres 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 la luna Luna llena, tú eres la luna llena 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 Gracias. Gracias.